La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán La vida es la presencia del Señor, los pueblos que ríos y patrán En el frhaz En el fr atrás No me importa No me importa No me importa En el fracel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!